Para el presente año, la provincia de Artemisa tiene un plan mínimo de 1.424 viviendas, dividido en los conceptos de esfuerzo propio, vía estatal y subsidios. Tenemos 410 viviendas en todo el año para construir por el plan estatal, 680 cédulas básicas habitacionales por concepto de subsidios. Hasta el momento hemos recibido aproximadamente 10 millones de pesos para cumplir con el programa del subsidio y los hemos dividido equitativamente por los municipios, priorizando aquellos que se nos anexaron a partir de la nueva división político-administrativa. En el plan de esfuerzo propio tenemos un plan a cumplir de 334 viviendas, o sea, obras nuevas, y hasta ahora estamos cumpliendo a buena marcha. Este territorio trabaja sobre la necesidad de sustituir los recursos que se obtienen por las importaciones. Y en este sentido hemos trabajado arduamente con aquellas tecnologías que requieran menor cantidad de acero y de madera, por ejemplo, con la utilización de bloques de cerramento, de bloques de cimentación, que nos evita la utilización de la madera y al mismo tiempo disminuye la utilización del acero. Hemos trabajado también en el tema de las adaptaciones locales, que como es sabido también requiere de una menor cantidad de estos materiales y recursos de importación y nos ha dado muy buenos resultados. A partir del chequeo sistemático de las obras, las visitas a constructores y el sistema de trabajo de las autoridades, el programa de la vivienda en Artemisa avanza a buen ritmo según el cronograma. Yosmara Martínez, especial para la Mesa Redonda.